Queridos amigos del canal Fabulosamente, el mito de Eco y Narciso proviene de Antigua Grecia y ha sido inmortalizado en la metamorfosis de Ovidio. Permitid que comparta con vosotros esta bonita pero trágica historia. En un día de ocio divino, Zeus y Hera, en su celestial morada, debatían sobre los placeres terrenales. Ociosos y despreocupados, Zeus proclamó que las mujeres disfrutaban más de las relaciones carnales que los propios hombres. Pero Hera, esposa y hermana de Zeus, diosa del matrimonio y de la armonía conyugal, visiblemente disgustada, discrepó de tal afirmación. Me gustaría estar de acuerdo contigo, Zeus, señor del Olimpo y soberano de los cielos, pero difiero rotundamente de tu afirmación. No es la magnitud del placer lo que define nuestra esencia, sino la calidad de la unión que ésta representa, el matrimonio. Mi divino ámbito, no es solo un contrato entre mortales, sino un lazo sagrado que refleja la armonía del cosmos. Llamemos a Tiresias para que juzgue esta disputa. Que su juicio será el faro que ilumine nuestra comprensión y nos guíe hacia la verdad que yace más allá de nuestras propias experiencias. Tiresias era un mortal que había caminado en zapatos de ambos géneros. Había vivido siete años como mujer tras golpear y herir a dos serpientes en su abrazo amoroso, y recuperó su forma masculina al octavo año, al interrumpir nuevamente el apareamiento. Con voz firme respondió que, aunque ambos géneros disfrutan del placer, sin duda es la mujer la que lo experimenta más intensamente. Oh, qué divina ironía la de los dioses. Era, en su infinita sabiduría y justicia, decidió que la oscuridad eterna era el castigo adecuado para aquel que osó hablar una verdad incómoda. Y así, agraviada, en un arrebato de ira, le arrebató a Tiresias la vista. Pero Zeus, a cambio de la vista perdida, le concedió la facultad de conocer el futuro, aliviando así su pena con ese honor. Tiresias, privado de la luz del mundo, se vio bendecido con la luz de la previsión. La fama de Tiresias como adivino creció rápidamente, ofreciendo respuestas infalibles a quienes lo consultaban sobre el futuro. La primera en recibir una prueba fiel de la veracidad de sus palabras fue Liriope, una ninfa de las aguas dulces que gozaba de longevidad. Tiempo atrás, el dios del río Cefiso la había atrapado entre los meandros de su corriente. De esa unión nació Narciso. Liriope, preocupada por el futuro de su hijo, consultó a Tiresias sobre si tendría una larga vida. El adivino predijo, sólo si no se conoce a sí mismo. Narciso creció convertido en un joven de una belleza sin parangón. Su belleza era objeto de deseo, pero su arrogancia era tan grande como su atractivo, y ni el más valiente de los jóvenes ni la más audaz de las doncellas lograba más que una mirada desteñosa. En las montañas habitaba una ninfa, Eko, cuya lengua era extremadamente hábil para distraer a Eko cada vez que Zeus cortejaba a otras ninfas. Eko acabó descubriendo el engaño y maldijo a Eko. Poco poder tendrás sobre esta lengua que se ha burlado de mí, y muy escaso uso de la voz. Tu voz, que una vez fluyó libre como la brisa entre los árboles. Ahora será sólo un susurro que se desvanece en el viento. Serás el eterno Eko de las palabras ajenas, nunca más la narradora, sino la repetidora de finales de frases y palabras. Así recordarás el precio de desafiar a una diosa. No pasó mucho tiempo antes de que Eko viera a Narciso, errante y solitario, y su corazón se encendió con una pasión incontrolable. Lo seguía en secreto, y su amor crecía con cada paso que él daba. Intentó mil veces hablarle con dulzura y rogarle con tiernas palabras. Durante una cacería, Narciso se separó de sus compañeros y, rodeado de silencio, exclamó, ¿Hay alguien aquí? Y Eko, desde su escondite, respondió, aquí. Ven, gritó él. Ven, repitió ella. Desesperado por la ausencia de una figura, Narciso clamó, ¡Reunámonos! Unámonos, respondió Eko, avanzando feliz con los brazos abiertos. Pero Narciso, horrorizado, rechazó su abrazo. Aparta tus manos, prefiero morir antes que estar contigo. Estar contigo fue el lamento final de Eko. Herida y desolada, se retiró a una cueva, donde se consumió hasta desaparecer. Se dice que su cuerpo se transformó en roca, pero su voz perdura, repitiendo eternamente los últimos ecos del mundo. Hasta que un día, un joven despechado, alzando las manos al cielo, exclamó, ¡Ojalá él también se enamore y no pueda poseer a su amado! Y así, Némesis, la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna, escuchó su ruego. ¿Quién mejor que ella para tejer los hilos del destino y ajustar cuentas? Némesis condujo a Narciso, el joven de la belleza sin parangón, a un lugar inexplorado por ojos humanos. Allí, en un estanque de aguas cristalinas y plateadas, rodeado de hierba y un bosque que ocultaba los rayos del sol, esperaba la trampa. Fatigado y sediento, Narciso se acercó al agua para calmar su sed, pero, ¡Oh! No era sólo la sed física lo que lo atormentaba. Al mirar su reflejo en el espejo líquido, quedó hechizado por su propia imagen. Se deseaba a sí mismo sin saberlo. ¿Cuántas veces besó en vano el mentiroso estanque? ¿Cuántas veces hundió sus brazos en el agua, buscando abrazar a su propio reflejo? Pero el amor propio es un amante esquivo, y Narciso se encontraba atrapado en su propio deseo. ¿Acaso algún amante ha sufrido más cruelmente que yo? Se lamentaba. ¿Por qué me das esperanzas, reflejo maldito? Veo tu deseo de alcanzarme, pero luego te alejas. ¿Por qué, cuando tiendo mis brazos hacia ti, tú también los extiendes, sólo para luego apartarte? He notado lágrimas en tu rostro cuando yo lloro, y si hago un gesto con la cabeza, tú me imitas. ¿A dónde vas cuando te busco? ¿Por qué me ofreces estas señales de afecto, para luego atormentarme con tu ausencia? Y allí estaba Echo, la ninfa de las montañas, observando a Narciso en su agonía. Cada vez que el joven desgraciado exclamaba, ¡Ay! Ella repetía, ¡Ay! con dolorosa fidelidad. Cuando Narciso golpeaba su propio cuerpo desesperado, Echo reproducía el sonido de sus golpes. Las últimas palabras de Narciso resonaron en el aire, ¡Ay, muchacho vanamente amado! Y el lugar, en su infinita ironía, le devolvió sus palabras. Cuando le dijo adiós, Echo también lo repitió, como si el destino se burlara de su tragedia. Las ninfas, vinculadas a la naturaleza y a los elementos acuáticos y arbóreos, lloraron por la muerte de Narciso. Echo, fiel a su papel, repitió sus llantos. Pero cuando fueron a preparar la pira funeraria, las antorchas y el féretro, encontraron que el cuerpo de Narciso había desaparecido. En su lugar, brotaba una flor con el centro amarillo y pétalos blancos. El Narciso, símbolo de la vanidad y el amor no correspondido. Así, queridos amigos del canal, esta trágica historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de nuestro propio reflejo y a escuchar las voces de quienes nos rodean.